No dudas, quizá este se vuelva también en un himno para defender justamente esa bonita causa porque a la mujer, ni con un pétalo. Es la voz de Agnade Torreano. Me maltratas, me lastimas, humillándome otra vez entre gritos y ofensivas, desgastando mi querer y no arriesgando mi vida por tratar de comprender por qué no valoras nunca a quien te sabe querer y antes que nada, soy una dama que con respeto quiere y debe ser tratada y con el pétalo de una roja se golpea a una mujer Dios nos puso en este mundo para darnos a querer y no es justo que lastimen alba, cuerpo y corazón tener que vivir con miedo por una baja pasión y con el pétalo de una rosa se golpea a una mujer Dios nos puso en este mundo para darnos a querer y no es justo que lastimen alba, cuerpo y corazón tener que vivir con miedo por una baja pasión No merezco tu maltrato, no merezco tu cuenta hago lo mejor que puedo y pisoteas mi dignidad no te mires frente a nadie, menos en la intimidad ni uno de solo pensar lo mal que esto puede acabar y antes que nada, soy una dama que con respeto quiere y debe ser tratada y con el pétalo de una rosa se golpea a una mujer Dios nos puso en este mundo para darnos a querer y no es justo que lastimen alba, cuerpo y corazón tener que vivir con miedo por una baja pasión y con el pétalo de una rosa se golpea a una mujer Dios nos puso en este mundo para darnos a querer y no es justo que lastimen alba, cuerpo y corazón tener que vivir con miedo por una baja pasión me maltratas, me lastimas, desgastando mi querer y es que tú no has entendido lo que vale una mujer y no es justo que lastimen alba, cuerpo y corazón Recuerda que el encuentro tan bonito.